Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Red 12. Los hechos a detalle. La temperatura es de 11 grados centígrados, mucha pero mucha precaución al conducir, por favor, porque está muy cerrada, muy densa la neblina y nos pudiera provocar un percance. Entonces hay que conducir a baja velocidad, luces encendidas y de vez en cuando echarle agüita al vidrio porque está muy cerrada y la verdad no se ve, más allá de 15 metros no se ve. Entonces conduzca con extrema precaución. Si usted no salió de casa, muy densa esta neblina. Me da mucho gusto recibirla en esta edición de Red 12. Los hechos a detalle. Ya es miércoles 1263 programas al aire. Hoy voy a platicar con la licenciada Corina Gómez sobre el tema del arrendatario porque hoy es el miércoles de la barra de abogados y hoy vamos a tocar el tema de tengo una casa en renta, me dejaron la casa hecho un asco, ¿cómo procedo contra esa persona? O bien no me quieren pagar la renta, o bien tengo problemas para que se salga la persona porque es muy problemática. Bueno, de eso voy a platicar con ella un poco más adelante. Voy a platicar con Juan Morales de la Tijera, revisado vehicular, ya comenzó cuánto es la inversión, dónde lo están haciendo, hay descuentos o no hay descuentos, etcétera. Voy a platicar también con él del tema. Platicaremos también del COVID, por supuesto. Lamentablemente ayer falleció un muy conocido empresario, el secretario de hecho de la Canaco Piedras Negras murió víctima de COVID-19. Ya le diré de quién se trata de eso y mucho más hoy en Red 12. Los hechos a detalle. Ya es miércoles, hoy es día de los santos reyes. Seguramente sus hijos pusieron el zapato en la ventana, ¿se acuerdan de esa tradición? Sí, el zapatito o el tenis en la ventana para que los reyes magos llegaran y depositaran un juguete o un dulce. Bueno, pues hablaremos de eso y hoy le voy a regalar una roscototota de reyes. Sí, señor. Siete, cinco en la mañana. R12, los hechos a detalle. Y hoy nosotros así comenzamos. En Pemex encuentras la mejor gasolina, litros completos y al mejor precio. Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex. Muy buenos días a la audiencia. Bienvenidos a su programa Red 12, los hechos a detalle. Gracias por acompañarnos en esta mañana de miércoles. Ya mitad de semana el termómetro marca 11 centígrados como temperatura actual y mucha precaución. Antes de salir de casa, salga con tiempo por favor, conduzca con extrema precaución ya que se está presentando neblina densa y muy cerrada en las calles de la ciudad de Piedras Negras. Para esta mañana se espera la condición de cielo mayormente nublado para más tarde gradualmente despejado. La máxima será de 21 centígrados y atención porque se esperan vientos soplando del noroeste con ráfagas de entre 40 a 65 kilómetros por hora extremo en sus precauciones. Nuevamente durante esta noche de miércoles se estará presentando una mínima alrededor de 4 centígrados ya con una condición de cielo totalmente despejado sin nada de qué preocuparse. Durante el día de mañana, próximo jueves, el termómetro marcará 20 centígrados como máxima. La mínima alrededor de 2 centígrados. Nuevamente se esperan cambios y ligeros descensos en las temperaturas hasta este próximo lunes. Inicio de semana laboral las temperaturas marcarán de 14, 10, 15 y 17 centígrados para estas próximas tardes. Las mínimas continuarán muy frías por las mañanas y próximas noches de entre 0, 1 y 6 centígrados. Así como también se hará presente la precipitación pero está débil alrededor de 20% para este próximo sábado y domingo familiar. Las condiciones de cielo totalmente favorecedoras de parcial a mayormente soleado. Para los municipios de Zaragoza, Navallende y la frontera de Ciudad Acuña, el termómetro marcará máximas durante esta tarde de miércoles de 19 y 20 centígrados agradables de cálidas atempladas pero las mínimas continuarán frías entre los 9 y 10 centígrados durante esta noche. Así como también parte del sur central de Texas, máximas para esta tarde de 70 Fahrenheit. La mínima será de 54 y 42 Fahrenheit durante esta noche. La vecina ciudad de Higo Paz y Crystal City, el termómetro incrementará hasta marcar 71 Fahrenheit durante el transcurso de esta tarde. Las condiciones de cielo mayormente despejados, vientos en calma y mínimas de 50 y 51 Fahrenheit durante esta noche. Esta es la información que usted necesita saber antes de salir de casa, conduzca con extrema precaución. Muy buenos días. En Pemex encuentras la mejor gasolina, litros completos y al mejor precio. Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex. 7 con 9 en la mañana, tenga usted cuidado al conducir, hay mucha neblina, de verdad. Si va a salir a carretera, si usted trabaja en Comisión Federal, en la termo, iba a decir mi cara, pues ya está frita, ¿verdad? Bueno, si usted trabaja fuera de piedras, pues maneje con mucha precaución. Mire, aquí está esta rosca. Le tuve que tapar la marca, de este lado doctor Sergio. ¿Qué dijiste producir? Ah, este, el productor Daniel Macías patrocinó estas roscas. Ahorita le voy a pasar la nota. Para que se la lleve usted a casa, porque nosotros estamos a dieta. Entonces, vamos a regalar unas roscas, pero más adelante le digo cómo, espéreme tantito, más adelante le digo cómo, le vamos a hacer, qué rica rosca. Ahora, este, y no se dice bonito, se dice niño Dios, y no se lo traguen, por favor. Le va a hacer daño. Porque le va a hacer daño, ¿sí? No se traguen el niño Dios, es bendición. 7 con 10 en la mañana, 8, 7, 8, 1, 22, 22, 22, con una, fíjate, con esta neblina, fíjate bien Bruno, en esta neblina, rosquita, chocolatito caliente, así, chopeadito y se hacía. De esas, ¿cómo se llaman? Bombas de chocolate, bombas de chocolate, que se están usando mucho. Con bombones que, y no hombre, qué bruto. No, bueno, ya. De eso vamos a, vamos a platicar un poco más adelante. Y le tengo la historia de la rosca de Reyes. ¿Por qué la rosca? ¿Qué significa la rosca? ¿Por qué de manera circular? ¿Y por qué esos adornos que se tienen, no? Bueno, de eso vamos a hablar un poco más adelante. 8, 7, 8, 1, 22, 22, 22. Abusado con ese número, abusado con ese número. Si se quiere llevar usted una rosca, 8, 7, 8, 1, 22, 22, 22, es nuestro centro de mensajes. Y también una página en el Facebook, que es la siguiente, Super Channel 12. Ahí está el único like negro, ahí es el like, lo tengo yo. Vámonos directamente a la portada del periódico Zócalo, que en Coahuila no se lee el periódico. ¿Qué se lee en Coahuila, querido amigo? El Zócalo, eso es lo que leemos aquí en Coahuila. O sea, saturados los hospitales por el COVID-19. Sí, resultado de los festejos decembrinos. Así dice la edición 2021, Cintia Viaña. Para ti que te cuidaste, pero que lamentablemente otras personas no lo hicieron, pues eres obviamente, estás expuesta que te dé COVID-19. Yo me cuido a diario, pero a lo mejor voy a un lugar en donde nadie se cuidó o alguien no se cuidó y me pasa. Y entonces, pues ese es el riesgo de andar en lugares o de ir al súper y no llevar, obviamente, un equipo adecuado. Los dos hospitales están saturados. Cerca México de la Libertadores invierten 11 millones de pesos en la Universidad del Bienestar. Estará en junio, dice el alcalde Claudio Mario Bresgarza. El gobernador inició obras hidráulicas en la región Carbonífera, una inversión de 31.6 millones de pesos. Llega la segunda remesa de las vacunas a piedras negras. 1,950 vacunas arribaron ayer. Y, de nuevo, el gremio que será vacunado es el sector salud. Están en la primera línea de combate contra el COVID-19. Me parece justo que se protejan nuestros médicos. En juicio se harán como feminicidio el pleito de, en piedras negras, en donde falleció una joven de 25 años de edad. Feminicidio. Esto agrava, por supuesto, la situación del presunto responsable. Auguran un duro enero por el COVID en el mundo, sin duda alguna, sin chamba, con pandemia, con trabajos a medio tiempo y algunos con un salario por debajo porque no hay producción. Es un año difícil, sin duda alguna, por eso hay que cuidarnos. Es la edición 20.005 de nuestro periódico Zócalo. Hoy es Día de los Santos Reyes. Hoy el profesor Otto Chover nos tiene todas las efemérides. Adelante, maestro. ¿Qué tal amigos televidentes? Me es muy grato saludarles. Hoy, hoy es 6 de enero. En la historia de piedras negras no tenemos hechos relevantes que comentarle, pero sí en el ámbito nacional a partir de 1773. ¿Qué pasó en ese lejano año? Se repuebla la misión de nadadores con indios tlaxcaltecas en Coahuila. En 1836, el presidente de México, general Antonio López de Santa Ana, llega a Saltillo y permanece en la población hasta el 1 de febrero. En 1536, por instancia del rey don Antonio de Mendoza y el obispo Fray Juan de Sumárraga, es fundado el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, para la educación superior de los naturales de estas tierras. En 1542, Francisco de Montejo y León, hijo del adelantado Francisco de Montejo, funda la villa de Mérida, hoy capital del estado de Yucatán. Le puso Mérida, por la similitud de sus traducciones con las romanas de la ciudad española del mismo nombre. En 1814, nace en la hacienda de Pateo, en el hoy estado de Michoacán, Melchor Ocampo, quien se distinguirá como abogado liberal y será considerado ideólogo y mártir de las leyes de reforma. En 1821, nace en Lampasos, estado de Nuevo León, Juan Nepomuceno Soazua Esparza, quien se distinguirá como valiente patriota, combatió a los invasores norteamericanos y también a los conservadores. En 1862, llega al puerto de Veracruz la escuadra inglesa, al mando del comandante Dunlop, y llega con fines intervencionistas por la orden de Juárez de suspender el pago de la deuda externa. En 1931, el médico José Castro Villagrana, director del Hospital Juárez de la Ciudad de México, instituyó el 6 de enero como el Día de la Enfermera, calificando la presencia de las enfermeras como un regalo de reyes para los pacientes. Además, también se celebra el Día de los Reyes Magos, recordando a los Reyes Magos de Oriente que acudieron a rendirle homenaje a Jesús de Nazaret, nacido en Belén, para entregarle regalos de gran riqueza simbólica, oro, incienso y mirra. Para Red 12, Otto Schobert. Son las 7 de la mañana con 16 minutos, mira Ramírez lo que traje, una rosquita, ¿quién es rosca Ramírez? ¿Se van a dar, señor? No, fíjate que no, no te has portado bien. ¿Pusiste tu zapato en la ventana? Hasta galletitos y leches. Ándele pues, muy bien. Pues vamos con el resto de Ramírez, que está puesto con el breve, pero muy breve, deportivo, caramba. Adelante Ramírez, buenos días. Este con 16 de la mañana, señor. Qué espectacular se ve su rosca, la verdad. ¿Dónde la compró, señor? No, no, se ve espectacular, la verdad. Espero y la comparta, señor, espero y la comparta. Ahorita no me voy a ir del noticiero hasta que nos dé chance de partir la rosca. Es correcto. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Le hago la cordial invitación para que usted adquiera la edición que presenta Periódico Zócalo. El día de hoy en la sección deportiva, oye, bueno, pues, cerca México de la Libertadores. Esta nota es importante, así es que vienen todos los pormenores, obviamente, en la portada principal de Periódico Zócalo. Además, pierde el Atlas a Furch por fractura. Ándale, sí, este jugador que viene procedente del Santos de la Comarca Laguerera con los regineros. Bueno, pues, la verdad, se lesiona y se quedó al arcón con Dallas. Tendrá nueva oportunidad el mexicano, sí, este mexicano que hizo pretemporada con el equipo de Estrella Solitaria, que al final del camino lo cortaron, pero bueno, ahora tendrá otra oportunidad. Esto y mucho más puede enterarse e informarse con nosotros el día de hoy en su periódico Zócalo. ¿Cuándo son exactamente las 7 con 17? Pausa comercial y con Toy Rosca regresamos aquí en Red 12. Los hechos a detalle, ¿sabe qué? Ya lo sabe. Quiero un pedacito, Teto. Muy buenos días. En las elecciones más grandes de la historia. TACOTOTIC, MUBETUK, MULEKEMOTIC. Orientación sexual, identidad y expresión de género. Edad, nivel educativo. Condiciones de salud o discapacidad. Tenemos derecho a participar y a votar. Porque nuestro voto cuenta igual. El INE garantiza nuestra participación con protocolos de atención y medidas sanitarias. Sin ninguna diferencia y en igualdad de condiciones. El 6 de junio el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. Hijo, ¿cómo te fue la escuela? Mejor cuéntame un cuento. Había una vez una familia que viajaba en un bote por el mar. Cuando de pronto... ¡Surge el ogro! Sí, el ogro. Que tenía aleta de ballena y lanzaba al hombre como un dragón. Y en eso... Y en eso aparece la región que cuidaba la bahía. Y provoquen con sus poderes que no hablan gigante. Para que el bote... ¡Papá! Que no te cuenten. Cuenta tú. En el Instituto Electoral de Coahuila queremos contar contigo. No es para quedar bien con el electorado. No es por aparentar que se cumple la ley. No es para cumplir con lo políticamente correcto. La participación de las mujeres en la política debe ser paritaria y ejercerse en condiciones de igualdad en todos los niveles de gobierno. El INE promueve nuestra participación y garantiza nuestros derechos políticos y electorales. Para que la democracia sea plena, contamos todas. Contamos todos. INE Hijo, ¿cómo te fue la escuela? Mejor cuéntame un cuento. Había una vez una familia que viajaba en un bote por el mar. Cuando de pronto... ¡Surge el ogro! Sí, el ogro. Que tenía aleta de ballena y lanzaba al hombre como un dragón. Y en eso... Y en eso aparece la región que cuidaba la bahía. Y provoquen con sus poderes que no hablas gigante para que el bote te paga. Que no te cuenten. Cuenta tú. En el Instituto Electoral de Coahuila queremos contar contigo. En 2018 te ofrecimos transformar la basura en energía. Permiso laboral para acudir a reuniones escolares. Impartir educación contra el bullying. Que las empresas permitan el trabajo en casa e impulsar la adopción de animales de compañía. Estas propuestas ya son ley. Soy Karen Castrejón, una mujer de trabajo. Soy dirigente nacional del Partido Verde y vamos por más. En el Partido Verde cumplimos. ¿Qué haría feliz a Coahuila? Sentirnos seguros en los parques y en las calles. Que el CES le alcance y sobre para la carnita asada. Que se apoye a las empresas. Nosotros no somos el enemigo. Que el dinero de los impuestos se quede en Coahuila y haya obra pública de calidad. En el PAN trabajamos todos los días por la felicidad de las familias de Coahuila. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional. PAN. Acción por Coahuila. 7 de la mañana ya con 21 minutos. Cuidado, cuidado al conducir porque hay mucha neblina. Cuidado, ya ves que no se ve mucho. Entonces si tú vas caminando por la banqueta igual te puedes caer. Aquí no hay neblina pero ya se cayeron. Tenga usted cuidado al conducir como es uno así, verdad, de carrilla. ¡Ay, Ramírez! ¡Ay, Ramírez! ¡Levanta los pies, Ramírez! 7 con 22 en la mañana. Rosca para la gente. 8, 7, 8, 1, 22, 22, 22. Espero sus mensajes. Entonces dice uno de ellos, Héctor Sergio, buenos días. Aparte de ser el Día de Reyes es Día del Enfermero. Eso es correcto, para allá iba. Es Día del Enfermero. Mire, yo no estoy de acuerdo con el los y las, ¿verdad? Amigos y amigas. Pero bueno, es Día del Enfermero y tantán. Obvio que estoy hablando de masculino y femenino, tantán, ¿verdad? Entonces, felicito de corazón a los enfermeros el día de hoy porque han hecho una labor extraordinaria, sobrehumana. Nos han dado el calor que a veces en casa no encontramos por el COVID-19 o la COVID-19. Es por eso que hoy queremos hacer público el reconocimiento a cada uno de esos servidores de salud que están al pendiente de nosotros. Que sin importar que es 24, 25 de diciembre, 1 de enero, 10 de mayo, Día del Padre, Día del Profesor, etc. Están ahí, sin importar un aniversario de bodas o algún cumpleaños o el mismo fallecimiento de un familiar, están ahí. A ustedes, nuestro reconocimiento público. De verdad, de corazón, gracias. En mayúsculas y en legrillas, gracias por todo lo que están haciendo por nosotros. Porque hemos sido ingratos. No hemos respondido al llamado que han hecho las autoridades. Aquí está la prueba. Saturados los hospitales. Porque no entendemos. Porque sigue el niño sin cubrebocas jugando fútbol. Porque sigue la señora haciendo la lotería. Porque sigue el pelado haciendo las borracheras en casa con todos los amigos. Por eso. Por eso no entendemos y por eso nos quejamos de que seguimos guardados o en casa mientras en otros países ya andan libres. Sí, porque hubo disciplina, ¿verdad? Nosotros no la tenemos. Por eso somos un país tercermundista. ¿Sí? Y en una de esas nos vamos al cuarto. Pero bueno, cada quien en casa. Felicidades, enfermeros, el día de hoy. Gracias de corazón. Hoy también se celebra el Día de los Santos Reyes o de los Reyes Magos. ¿Pero qué significa esto? ¿Es cierto eso? No sé. Veamos juntos este video. El origen de la rosca se encuentra en Europa, donde la tarta o el pastel han formado parte de la alimentación de la época navideña en muchas regiones. En Italia, actualmente se comparte en familia un pan llamado panettone. En algunas regiones de Francia, se cocina un pastel en forma de tronco que recuerda el tronco de Gesé, tronco que en las profecías significa que Cristo será descendiente del rey David. En Bélgica se introdujo en el siglo XV la costumbre de comer el 6 de enero un pastel que llevaba en su interior una semilla escondida de haba o frijol, y a quien le tocaba en su rebanada era proclamado el invitado de honor o el rey del frijol. Esto quedó plasmado en una obra del famoso pintor Jacob Jordans, conocida como el rey del frijol. También en Francia, en el siglo XVI, se introdujo la costumbre de comer un pastel en forma octagonal con una semilla almendra o peladilla escondida. Pero cuando se indicó que quien recibía la semilla debería hacer un compromiso o preparar una fiesta, la gente optó por comérsela disimuladamente sin decir nada. Esto hizo que se cambiara la semilla por algún otro objeto no comestible. Así se escondieron dentro del pan, pedales, anillos e incluso pequeñas imágenes de porcelana del niño Dios. En España se le dio al pan la forma de una corona que se ofrece al niño Dios reconociéndolo como rey de reyes. Los fragmentos multicolores de fruta cristalizada representan las joyas. La rosca fue redonda en sus inicios, pero por el gran número de invitados se tuvo que hacer más grande. El espacio interno de los hornos pasteleros modificó su forma y la convirtió en una corona oval. Los misioneros que llegaron a nuestro país incorporaron la rosca en la celebración del 6 de enero. La figurita del niño escondido recibió un nuevo significado recordando que María y José escondieron al niño Jesús para salvarlo de la matanza de inocentes ordenada por el rey Herodes. La tradición mexicana afirma que quien encuentra al niño Dios es porque tiene un gran corazón y una gran generosidad y por lo tanto debe ofrecer la típica tamalada el día de la candelaria. Muy interesante, ¿verdad? 7 de la mañana con 27, ve que es una bendición, no hay que tragarse el niño Dios. Deberían de ser los más grandes, ¿verdad? Para que se te atore y hoy este está haciendo trampa, ¿verdad? Pero bueno, nosotros aquí vamos a regalar una rosca de reyes, ahí está. Le puse aquí este ticket para la marca porque no me la pagaron, ¿verdad? Y no me la patrocinaron y mis agentes de ventas, pues, quién sabe dónde andan. Entonces, tuve que ir a comprar las jobs, es la verdad. Entonces, ahí está, ahí está la rosca de reyes. Héctor Sergio, un día, hoy aparte del ser de reyes, felicítame a mi suegra, Guadalupe Riojas, de su yerno Héctor Castillo. Héctor Castillo, saludos, mi querido Teto. Sí, Guadalupe Riojas, felicidades, es enfermera. Buenos días, yo quiero una rosca, Héctor Sergio, que Dios te bendiga, muchas gracias. Buenos días, mi sobrina que es enfermera, Héctor, felicítamela, Marisa Rodríguez Pérez. Felicidades a la enfermera Marisa Rodríguez Pérez, de parte de su tía. Héctor Sergio, buenos días. ¿Cómo le hago para ganarme la rosquita de reyes? Ahorita te digo, ahorita te digo. Buenos días, tocayo. Para la rosca de reyes y felicidades a todos los enfermeros en su día. Felicidades a todos los enfermeros en su día. Oye, quiero una rosca. Buenos días, buenos días. Hola, buenos días, Héctor. Quiero participar en una rosca de reyes, gracias. Héctor, mira la neblina. ¿Quiere ver la neblina? Vamos con la neblina. A ver, vamos con la, con la, mira. Así está la neblina. De hecho, está más cerrada, ahorita que me, que me trasladé al canal. Hombre, qué bárbaro. Así está la neblina de cerrada. Por si usted va a comisión, por si usted va a cuña, mira nomás. En U, le valió. Qué bárbaros, hombre. Y luego, ¿por qué pasan los accidentes? Maneje con precaución, hombre. De verdad. Ahí viene uno pensando. Sales de la casa y vas pensando, ching, ya son las 7.30 y no he llegado a la chamba. Y vas pensando y no vas enfocado al frente. Vas acá con tu, pensando, vas pensando y se te olvida que vas manejando. Y de repente se te atraviesa el perro, una persona, un ciclista, un motociclista, un vehículo, un tractor, un camión, lo que se te atraviese. Pero como tú vas pensando, no reaccionas igual. Entonces, concéntrate, por favor. Deja esta cosa a un lado. Ponte el cinturón de seguridad. Enciende el vehículo. Prende las luces. Ponle el 96.7. Súbele y ya no le muevas al radio. Y vámonos. Ahora sí. 7.30 en la mañana. Hacemos una pausa comercial. No te vayas. Cuando regresemos, vamos a hacer enlace con Juan Morales de la Tijera. El revisado, el revisado. Hay que sacarlo. No te vayas. Ya volvemos. Campañas publicitarias sucias. Te hicieron dudar de nosotros. Hoy queremos decirte que siempre hemos sido honestos. Solo que nunca lo habíamos dicho. En Pemex, la honestidad forma parte de nuestro día a día. Por lo que llenar tu tanque en cualquiera de nuestras sucursales es garantía. En tu tanque no faltará ni un mililitro. Y cargarás la mejor gasolina del país. Gasolina con 7 agentes aditivos que limpian. Protegen tu motor y hacen que cada gota rinda. Elige tecnología. Elige confianza. Elige Pemex. Nuestra ciudad se dispone a descansar. Y nosotros a informarle oportunamente. Con el respaldo informativo que usted se merece. Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno. Las noticias de mañana antes de dormir. De lunes a viernes a las 9 de la noche. En Telesaltillo, la tele diferente. República, restaurante bar. Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterna. En Piedras Negras, Coahuila, reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia república. Hoy, lo más importante para todos es la familia. Es tiempo de cuidarnos más. Y tiempo de asegurar el patrimonio familiar pagando a tiempo el impuesto predial. Al hacerlo, obtienes un seguro contra desastres naturales. Y además, en enero paga con un descuento del 15%. Estando al corriente con tus pagos. Acude a Presidencia Municipal a partir del lunes 4 de enero. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Módulo de Soriana, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados y domingos, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Con tu pago puntual, juntos transformamos Piedras Negras. Te invito a que me acompañes de lunes a sábado en punto de las 12 del mediodía en tu programa El Reporter Urbano. Módulo de Soriana, de 9 de la tarde. Veintiséis minutos y serán las 8 de la mañana. Salvador González, Landa Verde, ¿dónde estás? Buenos días. Te saludo con mucho gusto ya en esta mañana. Muy buenos días a la gente que nos ve a través de Red 12 en los hechos a detalle. La gente que nos sigue a través de la radio también en la 96.7. Felicidades a todas y a todos ellos hoy en su día. Y hoy nos encontramos acá en Avenida Los Montes, en el cruce con Avenida Román Cepeda. Para mayor referencia, ahí te muestro esta imagen. Por este rumbo nos encontramos. Mucha gente lo va a identificar sin duda, ¿eh? Ya sé a dónde está Chava. Bueno, acá nos encontramos, ¿eh? Esa es la mayor referencia que les podemos mostrar para que la gente nos identifique. Salvador, ¿dónde? ¿Dónde es esto, eh? Es Avenida Román Cepeda, la carretera que va a Ciudad Acuña, mi estimado Barbosa. Ah, no es que no me ubicaba, no me ubicaba. ¿Dónde estabas? Ah, no, bueno, bueno. Ahí está, es para que la gente se ubique. Mira, de hecho, ahí van pasando los camiones rumbo a Ciudad Acuña, ¿eh? Ah, muy bien. Ahí van pasando. Sí, sí, sí. Ahí está. Muy bien, es que no me... Oye, no vayas a pescar ahí a un ciudadano infragante ahí, hombre. No, 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 no. Por eso nos ponemos aquí, para no evidenciar algunas... Bueno, ya ahí lo vemos. Vámonos, me voy a la información porque... La nota, Chava, la nota. ¿Dónde? La nota, lo que ibas a decir, ándale. Vámonos con la información de esta mañana. Saludos a la gente, mira. Bueno, aquí en Avenida Los Montes, acá se encuentran varias negociaciones, una carnicería por este lado, acá tenemos un negocio de autopartes, acá en este otro lado. El problema aquí es que aquí donde nos encontramos se encuentra un área de registro y esta área de registro tiene un problema ahí, que no es de ahorita. Ya tiene varios días en esas condiciones, esta área de registro, y están brotando las aguas negras. La gente que vive en este sector, los negocios, también nos han reportado este molesto que tienen con este registro. Y aparte de que el vital, el líquido vaya, que sale del registro, pues ahí lo podemos apreciar. Ya ha generado daños a la cita asfáltica, por lo que piden a CIMAS, al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, que puedan atender este problema que nos reportan los vecinos acá a la entrada a la colonia Tierra y Esperanza. Y los Montes puedan atender este reporte para solucionarles esta queja ciudadana a los vecinos de acá de la colonia. Bueno, pues ahí estamos viendo desde la colonia Tierra y Esperanza lo que nos muestra Salvador González, y con bastante grave lo que ocurre acá en aquella... ¿Qué calle es, Chava? Es Avenida Los Montes. Avenida Los Montes, desde la colonia Tierra y Esperanza. Pues ahí está. Chavita, te quiero agradecer mucho el reportaje que nos acabas de mandar, y al rato te invito a un pedacito de rosca que tengo acá, ¿sale? ¿Sale, pues? Yo como quiera, aquí sigo, en esta esquina, atendiendo los reportes que nos comparten a través del centro de mensajes, el 808-122-2222. Por si ustedes nos quieren mandar alguna queja, alguna denuncia, con mucho gusto la atendemos. Órale, pues. Gracias, Chavita. Te deseo un excelente miércoles, Día de los Santos Reyes. Gracias, Chava. Y yo te dejo con esta imagen neblina en la ciudad de Piedra Negra. No, hombre, me dejas en un aprieto brutal. Gracias, Chava. Buenos días. Buenos días. Bueno, en la otra línea de comunicación, le agradezco a mi compañero y amigo, Juan Morales de la Tijera. Querido amigo, ¿cómo estás? Buenos días. Estimado Héctor Sergio, muy buenos días. Buenos días a todo tu auditorio, a todo tu equipo, a todos nuestros amigos de Red 12 que nos acompañan hoy esta mañana. Gracias por el espacio. No, hombre, a ti, Juan, por atender la llamada. Hoy es miércoles de descacharización, amigo. Así es, miércoles de descacharización. Estaremos el día de hoy en la Colonia Gobernadores. En la Colonia Gobernadores, ahí con nuestros amigos. Y es importante, Héctor Sergio, mencionar que es la campaña número 113. La vez que te visité, la última vez que estuve en tu programa de televisión, estamos acercándonos a la número 100. Ahorita estamos en la número 103. Entonces, es importante avisarle a todos nuestros, a todos los vecinos de Red 12 que dos veces por semana los estaremos visitando para que hagan la disposición correcta de todos los tíos cacharros que normalmente la recolección de basura no se los puede llevar. El municipio está tratando de poner todo de su parte para ayudarlos a eliminar y a quitar todos esos cacharros con todo lo que ha estado la propagación del DEN y que llegamos a tener hace algunas semanas. Hoy no es la excepción. Hoy miércoles estaremos ahí en la Colonia Gobernadores, en la calle, para ser más precisos, en Rogelio Montemayor, esquina con Enrique Martínez Martínez. El punto de referencia está muy sencillo. Es a un costado del centro comunitario. Entonces, ahí estaremos para todas las colonias aledañas también de este sector. Ya van varias veces que visitamos a nuestros amigos de la Colonia Gobernadores, no solamente con el tema de las campañas de cacharros, sino hemos ido también ahí con el tema de limpieza de terrenos y también hemos apoyado en campañas de esterilización de... Entonces, estaremos ahí con nuestros amigos de la Colonia Gobernadores para que nos acompañen de 8 de la mañana a 8 de la noche y recordando siempre las restricciones, como el uso de cubrebocas, como también evitar aglomeraciones con los autos esperando su turno. También el día de ayer, amigo, veía en los noticieros de Radio Zócalo y de Super Channel 12 el tema del engomado. Así es. Bueno, también otro tema con el que hemos estado trabajando bastante es con el de... El cuidado del medio ambiente, ¿verdad? Ha sido un tema importante. El medio ambiente, como lo hemos visto, hemos trabajado mucho en el tema de recolestación y también lo queremos sumar al tema del revisor ecológico. Es importante ver que todas las emisiones que emiten los automóviles tienen que estar reguladas y qué mejor que a través de este revisor ecológico que se hace aquí frente al reloj para cuidar el medio ambiente. Entonces, ya estamos trabajando. Estamos trabajando de hecho de la mañana a 3 de la tarde. Todas las personas que quieran tramitar su revisor ecológico, ahí lo estaremos haciendo frente al reloj. Y las mismas restricciones de la campaña de restricción, como el uso de cubrebocas en todo momento, evitar esperar en su auto hasta que sea su turno y para que la gente nos acompañe. El costo es simbólico. Es de 26 pesos para las personas físicas, para todas las personas que tienen automóvil privado y de 124 pesos para todas las personas morales, llames, empresas, taxis, etc. Muy bien, aquí tenemos nosotros una gráfica de los costos. Bueno, es inversión, más que costo, inversión. El primer bimestre será de 26 pesos, como acabas de mencionar, amigo. Así es, el primer bimestre será de 26 pesos. Y así poco a poco ir aumentando, pero se ve que prácticamente son costos simbólicos, ¿verdad? Sí. Más que todo, y todo lo recaudado por esto, todo lo que viene a ser del estado ecológico, todo se remete en plazas, en reforestación, en compostas, en cosas que sirvan y suman para el medio ambiente. Muy bien. Muy bien, querido amigo, te agradezco de todo este tema que nos das a conocer, y la campaña de descacharización será hoy, ¿verdad? Hoy miércoles en esta colonia que ya nos mencionabas. Así es. Y te adelanto hoy, miércoles, Colonia Gobernadores, y te adelanto para todos nuestros amigos de la colonia Hacienda La Luna, que estaremos ahí el viernes. Desde ahorita les decimos para que tengan tiempo, tienen todo el día miércoles, jueves y viernes para depositar sus cacharros. Hemos estado trabajando bastante ahí cerca de ese sector de Hacienda La Luna. De hecho, se hizo una transmisión en vivo con ustedes este lunes, donde estuvimos limpiando un basurero clandestino que se nos presenta muy seguido, van tres, cuatro veces con limitación a atenderlo. Y por lo mismo, para que vean el compromiso del municipio, empezar no solamente de erradicar estos basureros clandestinos, sino también darles una solución y de manera gratuita, estaremos ahí con la campaña de descacharización el viernes en la colonia Las Ocierdas. Muy bien. Te agradezco mucho, amigo, que hayas tomado la llamada. Te deseo un excelente miércoles. Cuídate mucho este año y éxito en todos los proyectos que se tenga para el municipio de Piedras Negras. Gracias, Juan. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Buen día. Gracias. Buenos días. Colonia Gobernadores, ¿eh? Ahí está, Colonia Gobernadores, doctor Rogelio Montemayor. Ahí está, esquina con la calle Enrique Martínez. Y Martínez. Bueno, pues ahí está la campaña de descacharización el día de hoy. Me dicen, Héctor, Sergio, buenos días. Feliz Día de Reyes. Gracias. Ayer, como buena ciudadana, pagué mis placas, pero me informan que ya no tengo el seguro contra accidentes. ¿Cómo no? Bueno, depende qué año has pagado, pero si tú pagaste el 2021, sí tienes tu seguro contra accidentes en el tema de las placas. Héctor, en la doctora es cuando vienen a la descacharización. Hay que marcarle a Atención Ciudadana, bueno, perdón, a Imagen Urbana y pedir que vayan. Buenos días. ¿De dónde son las roscas? ¿Se ven muy ricas? Mire, sí se ven muy ricas. No le voy a decir que saben muy ricas porque no las he probado, pero sí se ven muy ricas. Estoy al pendiente porque Ramírez anda como sopilote acá. Entonces, necesito quitarlo de acá. Sí, sí, la vamos a... ¿Qué hay que hacer para ganarse la rosca, Héctor Sergio? Ahorita te digo. Pásate a la calle Unidad para que veas las luces que no se prenden... Ah, se prenden y se apagan. Héctor Sergio, si fuera posible ganarnos una rosca de Reyes, el 23 de diciembre perdí mi trabajo. ¿Cómo llegar a mi casa a decirle a mi esposa y a mis hijos que nos quedamos sin trabajo? Fue de repente, no me avisaron, tenía planes navideños de fin de año, de cumpleaños de mi esposa. Saldré adelante, te encargo una rosca, así es posible. Hola, buenos días Héctor. Quiero participar para la rosca. Bendiciones para ti, toda tu gente. Gracias. Felicidades para la enfermera número uno, Alicia Vargas de León, de parte de su esposo e hijos e hijas. Felicidades, 745, siguen llegando las felicitaciones. ¿A qué otro teléfono puedo solicitar la cita del CRIT? Nada más es ese, nada más es ese. Buenos días Héctor, quiero felicitar a mis sobrinos Julio César y Paulina Rangel, que hoy están cumpliendo años de parte de su tío Eduardo. Felicidades a tus sobrinos, amigo Eduardo. Buenos días, felicidades a los enfermeros en su día, pero en especial a la licenciada Olimpia Menchaca, del IMSS. Felicidades. Y también quiero una rosca. Felicítame a los enfermeros de la 79, Héctor. Marisela, Guille, Manuel, Javier, Milka y Alma. Espero que haya dicho yo bien los nombres. Felicidades a ellos. Buenos días. Este es el número para participar en la rosca, sí. Héctor, Sergio, buenos días. Bendecida mañana. Oye, me quiero ganar esa rosca. Ahorita te digo cómo te la ganas. 7, 46, 14 y las 8. Una pausa, no te vayas. Ya regresamos con Ernesto Ramírez. Para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional, solo, Periódico Zócalo. Información objetiva, veraz y oportuna. El periodismo profesional del estado de Coahuila. Desde muy temprana hora, disfruta de cada una de sus secciones. Distribuido en Piedras Negras, Cinco Manantiales, Región Carbonífera y el sur de Texas. Suscríbete ya al 7821132 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano. Porque en Coahuila no se lee el periódico. En Coahuila se lee el Zócalo. El Zócalo. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. La oficina de abogados González y Asociados proporcionaron una respuesta rápida a mi caso. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales. Y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro, tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí. Brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. El gas más seguro. El gas natural. Conagas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Este 2021 estaremos contigo en todas partes. Porque con música todo es mejor. Déjanos acompañarte en cada momento. Y disfrutar juntos de todos nuestros programas y de los mejores éxitos. Porque queremos ser parte de tus días. En todas partes. Ponte. XAFM 107.1 Atención. La alerta de sectores de alto riesgo de contagios en Piedras Negras son Colonias Centro, Lázaro Cárdenas, Real del Norte. Extrema precaución es utilizando siempre el cubrebocas, gel antibacterial y solo sal de caza de manera esencial. Pongamos un alto al coronavirus. Juntos lo lograremos por Piedras Negras. Efectivamente. 7.50 de la mañana agradecemos que permanezca con nosotros aquí en Red 12 los hechos a detalle. Entramos obviamente de lleno a la información deportiva. Déjeme comentarle que malas noticias para el conjunto de los rojinergos del Atlas. Porque, oye, pues se aventaron una buena contratación con un jugador que llega procedente del Santos de la Comarca Lagunera, el Julio Furs, y es correcto. Y bueno, pues ahora resulta que, pues no. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Ándale, eso está bueno. Cuervos, cuervos. Cuervos, ¿verdad? Sí. Pues eso está. Hay que mencionar, compadre, que los jefes de Kansas City ya están sembrados en la siguiente ronda divisional. Así es que ellos van a esperar al ganador de los Ravens contra los Titanes. Pero vámonos a la otra división. Los carneros contra los Seahawks. Yo le voy Seahawks. Seahawks, Seahawks, sí también. ¿Roberlands? Chicago. ¿Sabes qué? Le voy a Chicago. ¿Le vas a Chicago? Sí, fíjate que sí. Oye, Dani Macías, a los osos del Tech. Pues qué bienes, Daniel. No, hombre, Daniel, por favor, hombre. Retírate. Céntrate, señor, céntrate. No, no, no. ¿Por qué no estamos jugando en Tochito, hombre? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas, Daniel? Es fútbol americano, señor. Bueno, este. No, entiéndelo, entiéndelo. Dice que si los cardenales no están jugando en la post-temporada. Los cardenales del norte. Ay, no. De nuevo león, hombre. Bueno, Bucaneros contra Washington, señor. Bucaneros. Bucaneros, sí. Va a estar interesante. Fíjate que sí. Pero fíjate, señor, el que gana de Bucaneros contra Washington se va a estar enfrentando, este, pues obviamente podría estarse enfrentando a Green Bay. O sea, que va a estar interesante. Y va a estar bueno. Bueno, este es el camino, señor, al Super Bowl para ti desde ahorita. Dímelo. ¿Quién? Obviamente, Steelers contra quién en el Super Bowl. Steelers contra... Híjole, es que está bien difícil. Kansas City en la conferencia está brutal. Está, sí. Ese va a ser partidazo. Está, sí. Yo pongo, fíjate, yo pongo... Me voy a poner de acuerdo contigo. Pongo a Steelers en el Super Bowl y pongo a los Bucaneros de Tom Brady para hacer historia. ¡Ándale! ¿Eh? ¿Qué tal, pollo? Así es que... Digo, es un pronóstico, ¿verdad? Es un pronóstico. Así es que, pues tú pones a Steelers contra... Oye, ¿y dónde quedaron los Bucaneros de Dallas? ¡Ay, señor! ¡Ay, no pasaron! ¡Ay, sigan participando! Sí, cositas. ¡Pobrecitos! ¡Ay, Dios sí te los va a ayudar para la próxima temporada! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Bueno, pues entonces, Dígame porque se me cae el tiempo. Bueno, me voy con Steelers y me voy con Green Bay. ¡Green Bay! ¡Ah! ¿Ahora qué? ¡Ok, está bien! Bueno, vamos con más información. Señor, usted también sabe del béisbol y usted conoce a estos dos monstruos de la lomita. ¿Se acuerda usted de estos dos lanzadores, señor? O sea... ¡Claro que sí! Fíjate. Nolan Ryan es el de abajo. El de abajo. Ah, ¿verdad? Nolan Ryan, es correcto. El chamaco. Bueno, ya Randy Johnson, el látigo. Oye, Randy Johnson, ¿te acuerdas tú cuando mató una paloma? De más de 100 días por hora. Se le atravesó una paloma y vámonos. Vámonos. Bueno. Pero que sí, pedazos. Bueno, oye, entre estos dos excelentes lanzadores, señor de la Aranda Ligas, ¿sabes tú cuántos ponches recetaron en su carrera? No. 10,589 pasados por los strikes. Entre estos dos angelitos metieron nueve partidos no hit ni carreras. ¡Qué bruto! Y un juego perfecto. Sin duda alguna, ¿no? Son dos inmortales de la loma de lanzar en grandes ligas Nolan Ryan. ¿Te tocó ver a Nolan Ryan, señor? Sí, gracias a Dios me tocó verlo en el Astro Dome cinco años. Cuatro años, cuatro años. En el Astro Dome. Sí. Contra los Dodgers. ¿Qué? ¿Los 80, señor? En el 79, 80, 81 y 82. Señor, apenas iba naciendo yo en el 79. Tú ya andabas haciendo porras. No, yo andaba ya. Échale cuentas. Yo andaba ya. Randy Johnson, sí me tocó. Sí me tocó Randy Johnson, digo. Pero no, no, dos monstruos de la lomita. Así es que, pues hoy recordamos a estos dos grandes lanzadores que obviamente, ¿no? Son inmortales del béisbol de la Gran Carpa. Vámonos con más información, pero vamos a cruzar aquí el Río Bravo, señor. Porque vámonos al deporte estudiantil. Oye, hoy a las seis de la tarde, en el Student Activity Center, es correcto. ¿Dónde, dónde, dónde? En el Activity, es correcto. No. Ay, ya se me olvidó. Ya se me olvidó. Estás igual que Eliasar ayer. Sixty. Sixty. En el Student Activity Center de Eagle Pass, bueno, pues el equipo de los Eagles de la High School estarán enfrentando, nada más y nada menos, se va a poner súper bueno el asunto, estarán enfrentando a las Panteras del Aredo a las seis de la tarde. Cabe hacer mención de que, bueno, pues el equipo de los Eagles, ahí va, señor, ahí va. Ya, este, hoy se espera un gran partidazo, la verdad, a las seis de la tarde, repito, hoy, pues dentro del marco de Día de los Santos Reyes, bueno, pues va a tener actividad el equipo de los Eagles, que, bueno, pues tienen, este, ocho ganados, este, en lo que corresponde a la temporada del básquetbol estudiantil. Así es que, pues mucha suerte, este, mucho éxito a Arturito Reyes, que obviamente, pues es descendiente de la familia Reyes aquí en Piedaderas y que defiende los colores de los Eagles por ya en Eagle Pass, Texas. Así es que, mucha suerte, vamos a estar al pendiente de cómo, cómo sale este partido. Ojalá y el triunfo se quede aquí en la vecina ciudad de Eagle Pass, Texas. ¿Cuándo son exactamente las ocho de la mañana en punto? Dice, dile a tu compadre que te dé por lo menos un pedacito. Sí, sí le voy a dar. Ahorita Teto me va a dar un pedacito de la, de, de, de la rosca. Este, vamos a ver si nos, si nos toca la bendición del niño Dios. Así es que, bueno, esperemos y no haga chanchulla, este, Teto ya en la rosca. Son las ocho de la mañana en punto, temperatura once grado. Vamos a hacer una pausa comercial porque al regresar vamos a partir la rosca, señor. Sí, señor, ahorita terminando Cintia Víaña. Ah, bueno, ahorita que termine Cintia Víaña con la actualización del pronóstico del tiempo, inmediatamente se va a tirar Cintia Víaña, pero a la rosca, pero a la rosca, por supuesto. Vamos a hacer una pausa comercial, no me le cambie. Muy buenos días. Dile. Con todos los recuerdos en tu corazón, sintoniza X, H, I, K en el noventa y seis punto siete de frecuencia modulada. Jamás, jamás he dejado de ser a tú y yo. Dile aquí, el señal. Transmitiendo desde Piedras Negras, Coahuila. Te quiero. Recuerdo noventa y seis punto siete con tu música inolvidable. Porque escuchar es volver a vivir. Del Grupo Radio Zócalo. Nuestra ciudad se dispone a descansar. Y nosotros a informarle oportunamente. Con el respaldo informativo que usted se merece. Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno. Las noticias de mañana antes de dormir. De lunes a viernes a las nueve de la noche. En Telesaltillo, la tele diferente. Este dos mil veintiuno estaremos contigo en todas partes. Porque con música todo es mejor. Déjanos acompañarte en cada momento y disfrutar juntos de todos nuestros programas y de los mejores éxitos. Porque queremos ser parte de tus días. En todas partes. Ponte. PIXA FM 107.1 Hoy, lo más importante para todos es la familia. Es tiempo de cuidarnos más y tiempo de asegurar el patrimonio familiar pagando a tiempo el impuesto predial. Al hacerlo, obtienes un seguro contra desastres naturales. Y además, en enero paga con un descuento del 15%, estando al corriente con tus pagos. Acude a Presidencia Municipal a partir del lunes 4 de enero, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Módulo de Soriana, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados y domingos, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Con tu pago puntual, juntos transformamos Piedras Negras. En Pemex encuentras la mejor gasolina, litros completos y al mejor precio. Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex. 12 grados, la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras. Durante esta mañana de miércoles, permanecerá la condición de cielo mayormente nublado, despejado gradualmente durante el transcurso de esta tarde. Le recuerdo que durante esta tarde-noche, ingresará el sistema frontal número 25 a la ciudad de Piedras Negras y con ello traerá cambios, sobre todo en las temperaturas. Habrá ligeros descensos durante los próximos días, así como también precipitaciones para este próximo fin de semana. Se esperan vientos soplando del noroeste, con ráfagas de entre 40 a 60 kilómetros por hora. Esto para que usted lo tome muy en cuenta. Durante esta tarde se espera una máxima alrededor de 21 centígrados, con una humedad relativa alrededor del 96 por ciento. Nuevamente durante esta noche se estaría presentando una temperatura fría alrededor de 4 centígrados. La condición de cielo permanece mayormente despejado. Ambiente húmedo en la ciudad de Piedras Negras, con viento soplando a velocidad máxima de 10 kilómetros por hora. Esta es la información que usted necesita saber antes de salir de casa. Conduzca con extrema precaución. Muy buenos días. En Pemex encuentras la mejor gasolina, litros completos y al mejor precio. Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex. 8 con 5 en la mañana. Pásale, Ramírez, ándale. Yo sé lo que siento traer hambre. Traes el micrófono, te lo quitaste. Ponle el micrófono a Ramírez. Ay, Ramírez. Hombre. Traele el micrófono a Ramírez, por favor, Eduardo Loaiz. Atravésate tú, ándale. Míralo, mira. Atravésate. Qué bárbaro. A ver, ya está listo. Cintia tiene tu micrófono, ¿verdad? Muy bien, perfectamente. Bueno, pues esta es la rosca de Reyes. Acá hay otra, ¿verdad? Que vamos a... Ya llegué, ya llegué. Me perdí de algo. Ramírez. Bueno, no. Se quedó. No, ya, ya, quédate aquí, hombre. Bueno, es la rosca de Reyes que vamos a regalar, que es esta, que está acá abajo. Y que mucha gente nos está preguntando en el centro de mensajes que cómo se van a ganar la rosca, que los niños nos están viendo. Mira, mira, todos estos mensajes que se ven en verde son mensajes que no hemos leído de rosca de Reyes. Entonces, ¿qué vamos a hacer para ganar una rosca? ¿Cuál es el proceso para ganarnos la rosca? Ahorita les digo porque nosotros vamos a partir la rosca y vamos a ver a cuál de los tres les toca el niño Dios. Sí. La bendición. Si te toca el niño Dios, Ramírez, esta amalada para todo el equipo de Red 12. Todos. Ah, está bueno. Lalo, Aurora, Daniel, Gonzalo, todos. Toda la banda. Toda la banda. Otto Chover. Sí, profe. Naim. 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 Y nosotros, ¿qué? Y nosotros. Órale, pues. Órale, pues. Ahí va. Con media docena al agua. Lalo también, por supuesto. Bueno, ahí vamos. Con media docena al agua. Con media docena. Sí, pues es un pedacito nomás para probar, ¿verdad? Pues para qué. Hombre, qué bárbaro, Ramírez. Bueno, señor. Échalelelo, mira. Ya huele hasta acá. No, sí huele. Bien rico. Oye, ya están los de Coppel ahí. Espérenme. Oye, Ramírez. Mande, señor. Un favor. Dígame. En buen plan, ya no me pongas de aval, güey. Porque toda la noche se están poniendo gorro. Señor. Cintia, ayúdame, Cintia. Ándale. Y ya ves. Estás haciéndole el corte. No, porque pues es que. Ok, órale, Cintia. Ahí va. Ahí va. Cintia Viana hace el corte de la rosquita de Reyes. Se va tendida por la rosca, mira. Hija mía. ¡Ah! Ándale, ahí quedó. No es cierto. Ahí. Es que también estoy. Cintia, tranquila. Partiendo el cartón. Muy bien. Este. O sea, ¿todo esto o? No, como tú quieras. No, no, pues como tú quieras. Nada más que sea. No se vale, no se vale. ¿Qué tal que si Ramírez va a agarrar un? No, no, pues así. Eh, señor, pero si se asoma el monito, el niño Dios va a ser para ti. Sí, sí, sí. Si se asoma el niño Dios, es tuyo. Tiene que ser todo el cuadro. Sí. Sin hacer trampa. Órale, órale. Ok. Ya está. A ver. Vamos a ver. No, ya pegó. Ya. 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 Ahí se escuchó. Ahí está, ahí está. Mira. No, es que no tiene filo. Pues Daniel que lo tiene así, hombre. Todo la, ¿cómo se dice? A ver. La mozo. La mozo. No, no sé yo. ¿Cómo? Sí, o sea, ya está todo. Ah, ya agárralo con la mano, vámonos, vete, vete a pie. Sí, se salvó Cintia, a ver. Se salvó Cintia. Ah, no, no es. No es. No, no, no. Órale, Ramírez, sigues. A ver, señor. Pásale. Sigue, le pásale. Todo, señor. Ey. A ver. Ándale. 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 Ahí está. Ahí está. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya te debo esta mano. Señor, gracias. Gracias. No me ayudes, Aurora. Vámonos, señor. Sácalo, Cintia, sácalo. Ya, ya, Cintia, agárralo. Ahí está, ahí está. Sí, ahí, por eso dijimos. No, sí. Si se asoma la cabecita, sí, vámonos, vámonos. Y le pásale. ¿Cuántos, cuántos monitos, cuántos niños Dios trae la rastro, señor? No, no sé, no sé. Se me hace que. Dice, ah, bueno, espérate, es que dice aquí, si te toca el azul, es refresco. Ah, ok. Si te toca el blanco, son tamales. Uy, ya me salvé. Si te toca el verde, es la casa. No, pero en este caso la casa no, no, no. La casa no aplica. No, pues ya la puse, no, no se vale. No, sí, tómalo, vámonos, tamales. No se vale, no se vale. Ah, sí, Ramiro. No, hombre, señor, hombre. No se vale, bueno, el blanco. Mira, y le ibas a cortar seguidito porque, ¿sabes de aquí? Señor, usted corte. Sigue Ramiro, sigue Ramiro. Usted corte este. Pero, ¿por qué te vas a estallar, Ramiro? Señor, pues yo le corto. Poniendo el desorden. Tienes que seguir el orden. No, ¿cierto? No, ¿por qué? No, ¿por qué no? No, ¿por qué no? No, es donde yo quiera cortar. Bueno, ándale, córtale, pues. Como quiera. Oye, sí, cierto, Cintia, no tiene nada de filo. Bueno, si otro saca el muñeco blanco, ¿va a ser mitad y mitad de tamales? Sí. Ok. Sí, mitad y mitad, para que no se te cargue. Sácalo, Ramiro. A ver, Ramiro, agárralo con la mano, total, como que ya no te las lavas. Vámonos, mira, mira, Lalo. ¿En serio? Lalo. No. Ahí está. ¿Dónde? Ahí está. Aquí, agárralo, tú, Ramiro. Híjole. Señor, y me tocó el blanco. Te eché en la sal. No, no, está bien, está bien. Para que la gente lo vea, sácalo bien. Ahí está, mire, señor. Mira, señor. Lo que no saben es que le puse bastantes, niño, Dios. Eres capaz de... A ti, dale, Lalo. ¿Por qué no está temblorino, Lalo? Mira, ahí está. Ahí está. Muy bien. Bueno, ya tenemos los... No, 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 no. Córtale para acá, para este lado. No, para que traigan los refrescos. Ah, bueno. ¿Yo puedo cortarle donde yo quiera? Sí, claro. Aquí, mira, este me gustó. Sí, mira, pues, ahí quiero ir a ver. A ver, ¿cuál? Para otro lado. Donde tú quieras, por total, ¿qué? Aquí va, órale. Y no me va a tocar nada, vas a ver. Ójale, ójale. A ver. No, pero es una bendición, señor, ¿eh? Sí, claro que sí. Es una bendición. Pero ya se escuchó. Fíjate que a la licenciada Bruno siempre le toca. Ajá. Y nomás no sale. Señor, este... Ah, no es para casarse, ¿verdad? No, 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 no. Perdón, licenciada Bruno, ya la balconía aquí. Eh, falta Lalo, acuérdense. Sí, sí. Ahorita va a venir Lalo. Mira. Nada. Nada por aquí. Y nada por acá. Bueno, ¿y acá? ¿Y acá? Tampoco. Ay, chécalo porque yo no veo. No, mira. Nada. Órale, Lalo. No traigo los lentes. Te toca, Eduardo. Órale, Lalo. Pásale, Lalo. Vamos a ver si es cierto. Eduardo Loaiza, la caja de bateo. Zurdo, zurdo. Bueno, entonces, zurdo. Entonces ya tenemos tamales con Ramírez, con Cintia Víaña y yo no. Gracias a Dios. Ahí está. Yo no voy a poner nada más que el hambre. Fíjate, señor, que este monito va a traer una bendición. Bendito sea Dios, así será. De mí te acuerdas. Sí, claro que sí. ¿Para cuándo? ¿El 2 de febrero? Para el 2 de febrero. 2 de febrero, 2 de diciembre. No, 2 de febrero. Del 2022. 2 de diciembre. Para el 2 de diciembre todavía falta mucho para ir amasando despacio. A ver, Lalo. Ahí está, Lalo. Ahí está. La casa. El azul. Siempre. No, son los refrescos. Sí, son los refrescos. Ah, son los refrescos. Ahí está. Ahí está, Lalo. Ahí está. Ahí está. Y ahorita ya van a bajar todos los de producción. Eso es para allá, para arriba. Ahorita vamos a poner. Ahí está, señor. Muchas gracias. Ahí estamos, señor. Muchas gracias. Ya, váyanse. Ah, mande. Así quiero que nos digan, ya que traigamos los tamales. Muy bien. El día que traigamos los tamales, así nos va a correr. No, hombre, qué malo. Van a traerlos. 8 con 3 en la mañana. Bueno, pues ahí está la rosquita de Reyes. Nosotros ya partimos la rosca. Ahorita me voy con mis amigos allá arriba, con Dani, con Aurora, con Gonzalo, para que ellos también partan la rosca. Pero antes le informo de la UTNC, hombre. La UTNC transforma tu futuro. Claro, te ofrecemos las siguientes carreras. Estés según Mecatrónica, mantenimiento área industrial, procesos industriales, logística de área de cadena, desarrollo de negocios, tecnologías de la información. Todos con continuidad de estudios en el nivel de ingeniería o licenciatura. Transforma tu futuro, caramba, claro, con la UTNC. Búscalo en redes sociales, www.utnc.edu.mx. Ya sabes, estamos en Twitter, Instagram, UTNorte, Coahuila. Gracias, feliz año nuevo. Te desea UTNC. 8 con 13 en la mañana. 8.13, temperatura 12 grados centígrados. Hacemos una pausa, regreso con Aim Luján Muñiz. Y conozca más. Y por supuesto, le voy a decir cómo se puede llevar usted esta rosca después del corte. No se vaya. Cambio es innovar y apostar a las energías renovables. No abrir nuevas refinerías. El cambio es creer en la libertad de los ciudadanos y su capacidad de emprendedora. No son políticas populistas de dádivas permanentes. El cambio es saber a dónde vamos y no estar improvisando y teniendo ocurrencias. El cambio es futuro, no ir a tosado. Un futuro hecho por gente de Acción por México. Únete al PAN. PAN. Acción por México. Qué año tan difícil, ¿no? Crisis, pérdidas, problemas, preocupaciones. Pero la verdad es que también aprendimos mucho. Aprendimos a cuidarnos, a pensar en los demás. Aprendimos a adaptarnos para sobrevivir. Aprendimos a querer y respetar la vida como nunca antes. Por todo lo que hemos aprendido, soy de las optimistas que cree que esto nos ha servido para evolucionar. Y si entendemos eso, vamos a estar mejor. De eso se trata la evolución mexicana. Morena nos prometió que iba a barrer de arriba hacia abajo y lo cumplió. Barrió con ahorros de México. Barrió con los medicamentos. Barrió con las estancias infantiles. Barrió con los apoyos para el campo. Barrió con el empleo. Barrió con los programas de apoyo a las mujeres. Barrió con todo. Morena es una desgracia para México. PRI, el partido de México. ¿Entonces qué? ¿Te vas a seguir haciendo? ¿Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos... Sí, esos. ¿Sigan haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas? ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante? Mientras estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos... De una vez te digo... ...que yo no. Pásate a la izquierda. Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado. El sol sale para todos. Con propuestas para reactivar la economía. Porque urge invertir en hacer a México competitivo para generar desarrollo. En el PRD proponemos que se les den apoyos a los que perdieron su empleo hasta que lo recuperen. Promoviendo que le compremos a las empresas locales. Trabajamos para reformar el sistema de pensiones para que haya sueldos justos y se revise la edad de retiro. Eso es lo que nos urge a los mexicanos. Y con la participación de todas y todos podemos hacerlo. El sol sale para todos. En 2018 te ofrecimos transformar la basura en energía. Permiso laboral para acudir a reuniones escolares. Impartir educación contra el bullying. Que las empresas permitan el trabajo en casa. E impulsar la adopción de animales de compañía. Estas propuestas ya son ley. Soy Karen Castrejón, una mujer de trabajo. Soy dirigente nacional del Partido Verde y vamos por más. En el Partido Verde, cumplimos. Winstar Gasolineras, en donde suministramos combustible 100% importado con aditivo Stilex. Más que un aditivo, es parte de combustible. ¡Presenta! 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 La verdad es que esa música y esa película a mí me encanta hablar de los 30 años del estreno de Edward Scissorhands, conocido aquí en Hispanoamérica como el joven Manos de la piel solamente de escucharla. Por ello, hoy aquí en Conozca Más, si usted no sabía sobre esta película, le invito a verla y si usted ya la vio, vuelva a la ver otra vez con algunos datos curiosos que le voy a decir. Edward Scissorhands, el joven Manos de Tijera, a 30 años de su estreno aquí en Conozca Más, dentro de Red 12, los hechos a detalle. Y como ya lo mencioné, la dupla Tim Burton, Johnny Depp, que se repetiría muchísimos años más tarde con muchísimas películas, como por ejemplo Alice en el País de las Maravillas, nació hace 30 años, fue un 7 de diciembre de 1990 cuando se estrenó en Estados Unidos este filme, que además cuenta con las espléndidas actuaciones de Winona Ryder y de Vincent Price, este último considerado un actor de culto dentro del cine de terror. Además de las espléndidas actuaciones, el joven Manos de Tijera nos cautivó por la tragedia de amor de los personajes encarnados por Depp y Ryder particularmente, una escena en la que al verse privado de manos, esta me hizo llorar muchísimo, no sé si te acordarás, le dice Kim, le dice Kim, abrázame y él al ver que tiene sus manos de tijera le dice no puedo, te haré daño y entonces es un estado de impotencia que los que harán analizan psicológicamente las películas entenderán, como su servidor no, que trasciende por ejemplo a aquel hombre o a aquella mujer que teniendo tantos problemas por dentro, que estando tan destruido, a veces prefieren acercarse a la persona que ama por no dañarle. Bueno, ese es el mensaje que a mí me deja esa escena y que ya está la lloradera en producción, yo no lloro porque estoy al aire caray. La verdad es que es una escena muy muy poderosa como muchas de las que tiene ese gran filme que yo me atrevo a decir ya debería considerarse un clásico navideño, debería por el tema de la nevada que más adelante vamos a ver. Bueno, igualmente icónica es la escena que vimos al inicio de este espacio llamada Ice Dance, la danza de hielo donde la banda sonora y el baile de Ryder mientras Deb realiza una escultura de hielo emulando una nevada con los tijeretazos sumergen al espectador en uno de los momentos más trágicos de la historia del cine porque luego de ello viene el intento de asesinato del celoso novio de Kim hacia Edward y cómo finalmente Edward en defensa propia termina matándolo y Kim termina diciendo que en realidad Edward murió. Y al final de la película, así ya manté el spoiler, pero caray, qué bonito cómo Tim Burton y cómo la guionista fueron ilvanando esa secuencia de actos que la verdad es que no se te pasa todo el tiempo de la película porque te va llevando, te va llevando y pasas de llorar a reír con las ocurrencias de las vecinas, ¿no? Cuando conocen a Edward, a bueno, la tragedia de amor de la abuela contándole a su nieta sobre la historia de Edward. Pero bueno, si no la has visto, de verdad te la recomiendo, ya me meto un montón de spoilers, pero si ya la has visto, estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo en la emoción y cómo se eriza la piel al hablar de estas escenas. El director Tim Burton, bueno, ya con algunos datos curiosos de la película, apenas había visto alguno de los trabajos anteriores de Depp, pero lo eligió para interpretar a Edward debido a su habilidad para actuar con sus ojos. Y es que por si no se han dado cuenta, mi querida Aurora y Vicky, el personaje de Johnny Depp es el que menos habla en toda la película. Con un guion de tan solamente 169 palabras, el personaje era eminentemente no verbal. El actor, por su parte, llegaría a decir que tras leer por primera vez el libreto, la trágica historia de amor le conmovió hasta las lágrimas. Y es que muchos años antes de la película, Burton había dibujado un personaje con objetos afilados en lugar de manos, basándose en su propia experiencia al sentirse fuera de lugar como muchos alguna vez nos hemos sentido, en este caso, en el caso del director, mientras crecía en los suburbios de California. Al principio, el papel de Edward había sido ofrecido a Gary Oldman y a Tom Hanks, pero ambos lo rechazaron. En cambio, ¿saben quiénes lo buscaron y no se los dieron? Michael Jackson, Willen Hort y hasta Robert Downey Jr., que con el paso del tiempo se convertiría en uno de los mejores amigos de Depp, efectivamente. Ellos también intentaron conseguirlo y mientras que el rey del pop fue ignorado, los otros dos no pasaron ni siquiera de la prueba del casting. Depp tenía 27 años en ese entonces. ¡Qué fortuna, verdad! Porque sin lugar a dudas, la actuación no habría sido la misma que con el espléndido Johnny Depp. Tenía 27 años para ese entonces y había tenido cierto reconocimiento por sus actuaciones. De tal suerte que se puso a estudiar a profundidad la actuación de Charles Chaplin para aprender el arte de la mímica y además se la pasó días enteros con guantes que tenían tijeras amarradas para meterse en el papel. Cuando audicionó Burton, Burton quedó con la boca abierta y sintió una conexión total con Depp, que ha quedado con él porque han compartido más de 20 años de carrera. El actor veterano del cine de terror, Vincent Price, quien es famoso por películas como House of Usher o The Fly, la primera versión de la película de la mosca, apareció brevemente en la película como el creador de Edward Scissorhands. Recordarán ustedes al principio como va narrando Kim, anciana, que lamentablemente muere antes de poder completar a su creación y al no poderlo dotar con manos, Edward lo que hace es que toma unas tijeras que encuentra ahí y es así como se convierten en sus extremidades. La cosa es que esta fue la última película del veterano actor Vincent Price, quien murió tres años después del estreno de la película en 1993. Burton lo admiraba muchísimo porque cuentan las anécdotas que siendo un adolescente frustrado y solitario, encontró consuelo en las películas de Price, tanto que inclusive en 1982 le envió el corto animado llamado Vincent, que hizo ocho años antes sobre un niño de siete años que sueña convertirse en el gran actor como lo es Vincent Price. Ahora bien, entre las curiosidades de la filmografía y por cuestiones de tiempo me voy muy rápido, Burton no quiso firmar en su lugar donde creció, rentó al contrario 20 casas en una vía sin salida en un pueblo llamado Lutz, ubicado al este de Tampa en Florida, en los Estados Unidos. Les pagó a los habitantes y les acomodó en una variedad de lugares, desde Disneylandia hasta un hotel super ocho, sin embargo algunos fueron tomados como extras, pero muchos renunciaron luego de que se dieron cuenta de las largas horas que tendrían que pasar en el clima caluroso de Florida. Las esculturas de arbustos que Edward va apodando a lo largo de la película no se trata de arbustos reales, se trataban de estructuras de acero compuestas por tela y hojas de árboles reales que podía modificar para que no se lastimaran árboles. Fíjense, hasta eso salió ecológica la película. Otro de los datos curiosos es que Nick Carter, uno de los integrantes del grupo Backstreet Boys, hace un pequeño cameo en la escena donde Edward y Peg, la mamá de Kim, van conduciendo por el vecindario. No aparecen los créditos finales y no se ve su cara, pero bueno, los conocedores del cine podrán verlo a través. Y sí, uno de los Backstreet Boys ahí estaba. Fíjense, este acto fue el que más me sorprendió. Tomaba alrededor de cuatro horas transformar a Depp en Edward Scissorhands. Durante más de cuatro meses, Depp pasó dos horas diarias en el apartamento, tan solo de maquillaje para cubrir sus cejas y aplicar las cicatrices. Burton dijo en los comentarios de DVD que algunas de las cicatrices eran reales, ya que habría un periodo de ajuste para el actor que estaba utilizando tijeras en sus manos. Además, se tardaban otros 45 minutos para meter a Depp en el traje de cuerpo completo de látex, algunas de cuyas partes provenían del viejo sillón de Burton. Arreglar el cabello de Edward duraba otra hora y bueno, como consecuencia de ello, durante el rodaje el actor sufrió náuseas y desmayos frecuentes. Y aquí quiero hacer hincapié en el gran profesionalismo de Depp, quien además de las náuseas y los desmayos tuvo que bajar 11 kilos y no permitió que se le pusiera ningún sistema de refrigeración en su traje de cuero. Me voy rápidamente al dato número 14 para poder concluir. Ya que hablamos de la magia de la música al principio de esta emisión de Conozca Más, fíjense que uno de los elementos más simbólicos, sin lugar a dudas, como ya lo vimos en el video de Ice Dance, es la banda sonora, pero esta llegó a nosotros por una bendita coincidencia y es que el famosísimo grupo de Cure rechazó componer la banda sonora de la película que originalmente había contemplado Burton, quien le había pedido a Robert Smith, el líder de la mítica banda, la musicalización de la cinta. Por fortuna, este la rechazó, ya que estaba grabando un disco, una decisión que cambiaría rotundamente el futuro del filme, ya que sería finalmente Danny Elfman, quien compuso nada más y nada menos que el tema de Los Simpsons, el responsable de legarnos la magia de una banda sonora que ha pasado la historia en una de mis películas favoritas y sin lugar a dudas, digna de esta temporada. Espero que les haya gustado la cápsula de hoy, yo me emocioné muchísimo al prepararla y les digo algo, la música que podemos ver en esa banda sonora, usted la puede encontrar en múltiples versiones en internet, en piano, yo la utilicé para un reportaje cuando falleció el actor también higropetense, Gerardo Álvarez, y me gustó la verdad muchísimo envolver en esa magia, la magia que caracteriza, yo creo que a todas las películas de Tim Burton. Ustedes se quedan en la mejor programación de Super Channel 12, yo soy Neil Luján, los veo mañana en su espacio cultural, conozca más dentro de Red 12, los hechos a detalle. Winstar Gasolineras, en donde suministramos combustible 100% importado con aditivo Stilex. Más que un aditivo, es parte de combustible. Presentó República, restaurante bar, ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterne, en Piedras Negras, Coahuila, reservaciones, 878-115-29-14, ven y vive una experiencia república. Con tu pago, todo marcha mejor. Se potabiliza el agua, se da mantenimiento y aseguramos un servicio las 24 horas. Ahora ya puedes pagar tu recibo de agua desde donde estés. Paga en línea ingresando a www.cimaspiedrasnegras.gov.mx Recuerda tener a la mano tu recibo, selecciona la opción de pago en línea y procesa el pago. Paga a tiempo y evita multas y recargos. CIMAS, juntos mejoramos. Oye, espérate, espérate, vamos a cargar en Pemex. Sí, Michui, aquí llevo cargando tres meses y me ha agarrado mucho dinero. Aparte de mi carro, ya no me ha dado ningún problema. Es porque la gasolina de Pemex es gasolina de calidad. Ya que tiene siete aditivos, es muy económica y nunca me falta una gota. ¿A poco sí? Sí, Michui, comprobarlo tú mismo. En Pemex encuentras la mejor gasolina, litros completos y al mejor precio. Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex. Únete al nuevo rumbo de la UTNC, donde fortalecerás tus conocimientos, tus valores, tu habilidad para investigar y el emprendedurismo. No esperes más, transforma tu futuro. Visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, UTNorte Coahuila, y adquiere tu ficha para el examen. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Winstar Gasolineras, la mejor experiencia en cada carga. Atención, la alerta de sectores de alto riesgo de contagios en Piedras Negras son Colonias Centro, Lázaro Cárdenas, Real del Norte, extrema precauciones utilizando siempre el cubrebocas, gel antibacterial y solo sal de casa de manera esencial. Pongamos un alto al coronavirus. Juntos, lo lograremos por Piedras Negras. Buenas tardes, la temperatura se encuentra en los 12 grados centígrados. Gracias por acompañarnos en Red 12, los hechos a detalle. Hoy es miércoles de la Barra de Abogados. Hoy es miércoles de platicar con nuestros amigos de la Barra de Abogados de un tema que es muy común, muy frecuente. Hay quienes tienen casas de renta y lamentablemente hay problemas con la gente que a veces renta y que no cuida y que no paga y entonces hay algunas fricciones. Pues hoy platico y le agradezco mucho a la licenciada Corina Gómez que atiende la llamada de Red 12. Corina, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Corina, platícanos sobre este tema del arrendamiento porque luego por ser buenos ciudadanos y ser hasta cierto punto flexibles pues nos va mal en el tema de le rentamos la casa a alguien y no nos paga, nos causa destruzos. ¿Cómo se aplica esto? ¿Cómo evitar esto? Bueno, pues lo más importante es celebrar un contrato de arrendamiento. Si bien nuestro Código Civil del Estado establece algunas pautas y reglas, derechos y obligaciones de cada una de las partes, es importante que sí acudas con un abogado para que te auxilie de acuerdo a cada necesidad y de qué tipo de bien es, si es bien mueble, si es bien inmueble y porque hay muchas cosas que se nos pueden pasar, no podemos agarrar un machote de la papelería y llenarlo nada más así. Hay cosas que tenemos que considerar y más depende del tipo de casa que estamos arrendando o el inmueble que estamos arrendando. En este contrato de arrendamiento tenemos que especificar todo si está mueblado, si no está mueblado, si hay un anticipo, si habrá una sanción por no pagar la renta. ¿Todo se tiene que especificar, Lick? Pues lo más recomendable es analizar cada caso en concreto, aunque aún así la ley nos protege y nos establece qué sucede si no lo pactamos. pero para eso también necesitas un abogado que te lo amanece. No se trata de entorpecer o de tratar de hacer conflicto con las personas, pero sí es ayudarlos, explicarte cómo funciona y cómo te puedes beneficiar o te puede afectar algún tipo de contrato que hayas celebrado. Es obviamente lo más recomendable siempre es el contrato y no que sea de manera verbal porque se pierde ahí muchas cosas, Lick. Sí, digo, hay manera también de salvarlo, ¿verdad? Pero sí es, el contrato por escrito es muchísimo, te protege más y aparte posee las herramientas de fácilmente hacer un lanzamiento en el dado caso de que no te hayan pagado la renta, promover un juicio de desahucio. Muy bien. Ahora, ¿quien está rentando la casa le debe de exigir al propietario comprobantes de que efectivamente está haciendo sus pagos en tiempo y forma? Claro. O sea, el contrato de arrendamiento es yo te concedo el uso y goce de mi inmueble a cambio de una prestación cierta. Yo necesito el comprobante de que me pagaste. El arrendatario también tiene derechos. ¿Qué pasa con un arrendatario que sí paga en tiempo y forma? Pues yo tengo derecho a exigir mi, puede ser mi factura fiscal y a su vez algunos otros derechos adicionales que también tienen. O sea, no nada más te pueden sacar también por sacarte si tú estás cumpliendo con tu parte de pagar el arrendamiento en tiempo. Para, ese es otro punto que queríamos tocar. Porque luego hay gente que dice, ¿sabes qué? Ya no quiero rentar la casa, necesito que me la desocupes. Por eso, pero no me dices con tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo para desalojar una casa? Bueno, ahí depende mucho también de cómo lo hayas pactado, pero también tienes derecho a una prórroga conforme al Código Civil. Si tú tienes una renta de un año, puedes solicitar una prórroga por el mismo tiempo en casa habitación. Y es importante también que en casos de negocio, esa prórroga por cada año que tuviste, aparte de ese año, pueden ser cuatro meses más. Entonces, si tanto tiene derecho el arrendador como el arrendatario, y si es importante consultar con tu abogado para que te pueda apoyar y no nada más te saquen de tu negocio o de tu casa si tú cumpliste. Muy bien. O sea, no puedes llegar y decirme, te tienes que ir porque ya llegó mi hijo de Estados Unidos y quiero que ocupe mi casa. No es así. Así es. Hay derechos que tienen tanto una parte como la otra. Muy bien. Ahora, ahí va la otra. Si yo rento y causo destrozos y me quiero ir porque ya le di un anticipo y que con eso se cubra, ¿eso se va, Lelic? Pues en teoría no. Digo, hay que ver los destrozos. Ya tendría que analizar qué tipo de sanción. O sea, por la vía civil te puedes ir, pero también si hay alguna conducta delictiva pues también proceder con una denuncia penal. Con una denuncia penal. Ahí, ¿con quién me tengo que dirigir si yo necesito denunciar a alguien por destrozos a mi vivienda? Bueno, por daños en propiedad pues tendrías que acudir con el Ministerio Público a promover tu denuncia penal. Muy bien. Este, a presentarla. Y en la, por la cuestión civil también protegerte pues primero acudir con tu abogado para que te apoye en hacer tu demanda dependiendo el caso en el que estás. ¿Se vale que sabes que ya no quiero rentar la casa que estoy? ¿Me puedo salir? ¿Y hay alguna remuneración económica o también tiene que estar estipulado en el contrato? No, inclusive, digo, los contratos normalmente siempre lo hacemos valer pero el código también te dice que mientras tú tengas en poder tu bien y hasta su desocupación tienes la obligación de pagar las rentas. Ajá. Muy bien. Y entonces, si yo me voy a ir y si tú ya, depende del tipo de contrato que celebraste, si es un contrato forzoso, también el arrendador tiene derecho pues a promover un juicio y solicitar el pago de las rentas vencidas, solicitar bienes para embargo, ya tendría que él decidir si es una rescisión, un lanzamiento, por eso hay que analizar cada caso en concreto. Por eso, exactamente. Sí, hay que ser muy específicos en los contratos, entonces ser muy muy precavido con los contratos, con lo que firmamos y con lo que estamos adquiriendo. ¿Es común las denuncias por daños a viviendas por parte de personas que rentan LIC? Bueno, a mí en lo personal no me ha tocado, pero es una opción que existe, ¿verdad?, que tienen derecho. Nosotros nos toca más el lado de civil, promover la demanda, ya sea por parte del arrendador o el arrendatario. Hay muchas personas que cuando rentan una casa, pues no les gusta el color del cuarto, no les gusta que esté sin reja, no les gusta que a lo mejor no haya una barda, etcétera, y empiecen a meter. Si tú le metes a una casa sin estipular el contrato, pues ya corres el riesgo de que no te remuneren tu inversión, ¿verdad? Exactamente. Normalmente siempre requieres el consentimiento del arrendador, el propietario del bien, y pues ya ahorita en la actualidad también tienes que respetar, depende también qué tipo de colonias estás, urbanas, si es cuestión histórica, entonces hay que analizar también cada caso. Muy bien, dice un mensaje licenciada Corina, dice, buenos días sector Sergio, yo tengo 30 años viviendo en este departamento, no sabemos ni siquiera quiénes son los dueños, llegan recibos y estampillas de hacienda con problemas, pero no hay dueños, la pregunta es, ¿a quién me tengo que dirigir? Pues primero, ¿a quién le rentó, verdad? Sí, sí, pero tampoco te eximes de la obligación de pagar la renta y también el código te lo dice, si tienes a tu propietario conocido o no conocido, tú tienes obligación de consignar la renta. Muy bien, nos preguntan, pregúntele a la licenciada Corina que si rentar casas se paga impuesto. Sí, es correcto, hay un régimen de arrendamiento y también varía ser causante inclusive de ida si tú la rentas a no hablada. Muy bien, entonces sí se paga impuesto por rentar casas, porque habrá gente que tiene sus casas y no está pagando impuestos, ¿verdad? Correcto. Muy bien, licenciada Corina, te quiero agradecer mucho que hayas tomado la llamada para que nos ayudes con este tema del arrendamiento, me da mucho gusto escucharte y ojalá que ya una vez pasada esta pandemia podamos tenerte acá en el foro. Sí, y es muy importante que la gente tenga en cuenta, digo, sobre todo ahorita con la materia de COVID, cualquier consecuencia que se puede tener por aquellas disposiciones que establecieron las autoridades de cerrar y pues no pude usar mi inmueble, hay muchas variantes que tomar en cuenta. Exactamente. Gracias, Corina. Bueno, saludos a todos, gracias. Saludos, buenos días, 18 minutos a las 9 de la mañana, ¿te quieres llevar la rosquita? ¿La quieres? ¿De verdad la quieres? Muy bien. ¿Ya la aventamos o qué, producer? Muy bien, márcame al foro, márcame al estudio y dime cuatro nombres, cuatro nombres de el staff de Red 12 los hechos a detalle. Cuatro nombres del staff de Red 12 los hechos a detalle. Márcame al foro, colgamos el teléfono y vámonos recio. Mar, dime cuatro nombres del staff de Red 12 los hechos a detalle. Son las 8 con 42, tienes tres minutos para hacerlo. ¿Ya? Oye, pues que rápido. Dice, hola, muy buenos días, felicidades, Cintia, te tocó la bendición. Desde muy temprano le tocó la bendición a Cintia. Dice, Héctor Sergio, qué suerte tienes, felicidades. Pues sí, un bril, digo, no, pues yo quería que me tocara el niño Dios, no me tocó, no me tocó la bendición. Dice, sí, gracias. Se ve el huesito sabroso del niño. A ver, pásame una llamada, por favor. Súbele la bocina, Lalo, para escuchar. ¿Ya la tengo? A ver, muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Con Mirtala de Rojas. Mirtala, muy buenos días, Mirtala, ¿en qué colonia nos ves? De, Recepción, Río Bravo. Muy bien, Mirtala, oye, Mirtala, ¿sabes el nombre de cuatro personas del staff de Red 12? Del staff de Red 12. Lalo, Cintaviaña, Ernesto y Héctor Sérgio. Perfectamente bien. Fíjate nada más, aquí tienes tu rosco, totototota, Lalo. Lalo te la va a entregar, fíjate, Mirtala, Lalo te la va a entregar. No cuelgues, por favor, Mirtala. ¿Qué es lo que más te gusta de Red 12, Mirtala? Los deportes. Los deportes con Ernesto Ramírez Rueda. Muy bien, gracias, Mirtala, te deseo un feliz día de reyes y que disfrutes en compañía de tu familia de esta rica rosca. Buenos días. Gracias. Gracias a ti por llamar. Pues esta rosca ya tiene dueña, se llama Mirtala, 16 y serán las 9. Hago una pausa comercial y ya regresamos. En Merco, hagamos que suceda y trabajemos juntos por un mundo mejor. Estos son nuestros compromisos 2021 con el medio ambiente. Tenemos contenedores para reciclar plásticos PET y pilas. Reciclaremos 2,000 toneladas de cartón. Evitamos el plástico en popotes y bolsas en nuestras áreas de cajas. Tenemos disponibles bolsas reusables para tus frutas y verduras. Súmate con nosotros y trae tus recipientes para tus compras de salchichonería y quesos y dona tus tapitas de plástico para ayudar a los niños con cáncer. En Merco, hagamos que suceda. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Los abogados y sus abogados nos dieron 110% de su tiempo, esfuerzo, energía y si alguien necesita un abogado, ellos son los que. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados permítenos acompañarte de principio a fin. Quality in Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras distinguido por su elegancia y comodidad se encuentra en la planta baja amplia capacidad. Salón Terraza espacio clásico con acceso al aire libre debido a nuestra terraza exterior localizado en la planta alta. Salón Reforma para un evento privado y acogedor ideal para tu reunión de trabajo con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nickels caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality in cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones ya sea renta o con banquete. Quality in un lugar especial para tu evento especial. NUODERM Dermatología clínica y estética Enfermedades de piel pelo y uñas Tratamientos para problemas de acné Vitíligo Berrugas Lunares Hongos en pies y uñas Detección de cáncer de la piel Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales criolipólisis Depilación Microdermoabrasión con punta diamante y más Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos Comuníquese al 7820601 NUODERM Dermatología Clínica y Estética Ubicada en la Clínica de Especialistas Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades Es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa Hermanos Hijos Padres Madres Amigos Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición Marca al 089 Ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas Nos haces falta Tu llamada es anónima Hoy lo más importante para todos es la familia Es tiempo de cuidarnos más y tiempo de asegurar el patrimonio familiar pagando a tiempo el impuesto predial Al hacerlo obtienes un seguro contra desastres naturales y además en enero paga con un descuento del 15% estando al corriente con tus pagos Acude a Presidencia Municipal a partir del lunes 4 de enero de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde Módulo de Soriana de 9 de la mañana a 5 de la tarde Sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde Con tu pago puntual juntos transformamos Piedras Negras 12 minutos y serán las 9 de la mañana oye hay una señora que me está diciendo que por qué no más una pues es que yo las compré no me dan las roscas verdad yo las compré y aparte de varios programas tengo radio tengo verdad entonces este si usted gusta aportar verdad y pues con todo el gusto del mundo pero son varios programas no nomás es Red 12 son varios en fin ojalá que la persona que se llevó la rosca que la disfrute mucho cuánto me preguntan que cuánto la inversión de la rosca esa costó 300 pesos 300 eso cuesta más o menos bueno yo la compré verdad no sé dónde la de las varas pero ahí están 8 con 49 en la mañana la temperatura en Piedras Negras en los 13 grados centígrados muchas gracias voy con Winstar agradecemos el gentil patrocinio de nuestra sección a Winstar Gasolineras en donde suministramos combustible 100% importado con aditivos más que un aditivo es parte del combustible que garantiza el rendimiento del mismo además de nuestro excelente servicio solo en Winstar Gasolinera en calle Mina en Villa de Fuente y Avenida Industrial somos Winstar Gasolineras gracias Winstar por el patrocinio vamos con mensajes pues de la gente que nos escribe Héctor Sergio mucha gente va de impuestos con el tema de la renta de casas si es correcto Héctor las regalías las regalías cuáles regalías dice Héctor Sergio buenos días espero que este día sea el mejor para todos gracias mi gusto es las noticias contigo gracias que bueno me da mucho gusto que te gusten las noticias eso es bueno Héctor Sergio estoy marcando ya estoy ocupado si es que cuando yo dije inmediatamente llamaron era rapidito y no pido fotos porque pues vamos a cambiar la mecánica una señora nos decía que el año pasado fue una mecánica distinta si cada año será distinta dice disculpa Héctor tendrás el número para el teléfono de las citas por licencia si ahorita te lo manda Gonzalo con todo el gusto del mundo buenos días hay plaqueo este año hay pago pero no vas a cambiar de lámina hay pago de placa si si hay pero las láminas no se cambian las láminas se cambian hasta que hay un cambio en el gobierno federal el año que entra si muy bien entonces si federal del gobierno federal dice ah no sabía gracias Héctor ya sabes 8 y serán las 9 voy con Cintia Vianja ya estas lista Cintia Vianja ya te comiste la rosquita perfectamente voy con Cintia Vianja que tiene listo el pronóstico del tiempo en Pemex encuentras la mejor gasolina litros completos y al mejor precio elige tecnología elige confianza elige Pemex gracias a la audiencia por su preferencia 12 grados marca el termómetro en estos momentos para el transcurso de esta mañana tarde se espera una condición de cielo parcialmente soleado una máxima alrededor de 21 centígrados para esta tarde de miércoles les recuerdo que durante hoy por la tarde noche ingresa el sistema frontal número 25 a la ciudad de Piedras Negras y con ello traerá cambios pero solo cambios débiles principalmente en las temperaturas durante los próximos días para esta noche se espera una mínima alrededor de 4 centígrados la condición de cielo permanece mayormente despejado y se espera un ambiente húmedo durante esta noche en la ciudad de Piedras Negras así como también se hará presente la precipitación pero esto durante el fin de semana tome sus precauciones esta es la información que usted necesita saber antes de salir de casa a nosotros como siempre le deseamos que pase una excelente mañana muy buenos días en Pemex encuentras la mejor gasolina litros completos y al mejor precio elige tecnología elige confianza elige Pemex todas las marcas posibles pero ya sé ya sé ya sé bueno faltan 7 minutos gracias Gonzalo Servigarrio Grande pedidos al 20618 20618 Servigarrio Grande horario de 7 de la mañana 10 de la noche y el domingo de 9 a 3 de la tarde nomás lo que se le ocurre a uno oiga está muy rica la rosca hay mucha gente que se enojó profe porque pues por eso la rosca es para convivir es para para pasar el rato con ustedes verdad o sea amanezca de buena manera alegre contento feliz hombre profe de que vas a hablar hoy hoy vamos a hablar del peso ideal después de las fiestas del peso ideal después de las fiestas mira que clase de vientre traigo yo acá desenroscate viborón mira lo que traigo acá pero bueno andamos algo pasadones de peso pero es eso el profe va a hablar de ese tema el profe Pedro Vargas en el abrazando la vida que es un programa muy muy gustado así que quédese con él yo ya me voy me voy a comprar un chocolatito caliente para poderme seguir comiendo mi rosca de donde ah ya ya sé cual ya sé cual muy bien nos vamos gracias por su atención Daniel López Macías Aurora Bruno Gonzalo Eduardo Loaiza Héctor Sergio Barbosa Ruiz Cintia Vianja Ernesto Ramírez Salvador Hernández todos trabajamos acá para que el profe Otto Chauver que por supuesto está puesto con nosotros todos formamos parte del staff de Red 2 de los Hechos ATV feliz día del enfermero gracias por eso hasta mañana pásala bien Música Música Continuando.